Y en el hoy está incorporado también lo que pasa en la ciudad a nivel político y esto sucedió ayer, presentación que hiciera el Frente Renovador junto a Propin Propin frente o junto al Frente Renovador vamos a ver de qué lado de la cartelera o de la marquesina ponemos los nombres estamos en contacto con alguien que ha tenido en su momento mucho que ver que es Egardo Paso Egardo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien por suerte, estoy en boxes Estás en boxes, bueno, hoy me imagino preocupado por la empresa por ver cómo se plantea de rumbo a la temporada, de cara a la temporada primero que nada, estuviste con un stand o estuvieron ustedes con Havana con un stand en el encuentro este de empresarios y chicos que aspiran a hacer su primer trabajo ¿Cómo le fue? Creo que la experiencia muy positiva es algo que necesitamos continuar es algo que no solamente se tiene que hacer una vez, sino que se tiene que continuar en el tiempo y es importante que el privado acompañe, ¿no? porque nosotros fuimos y le pusimos toda la energía que teníamos al margen de armar el stand y de la disponibilidad de gente estuvimos prácticamente todo el día ahí y recibiendo a la gente haciendo un poco de anfitriones, ¿no? porque desde brindándole, no sé, café a todos los stands, a aquel que quería probar nuestros productos todo de manera gratuita a atendiendo cada uno de los chicos que venían y tenían alguna duda personalmente creo que es algo que es muy positivo para la comunidad y es una lástima que no todos los privados lo hayan acompañado no había, no sé, no había corralones, no había empresa de construcción que eso también mueve gente y genera mano de obra, ¿no? Sí, realmente hubiera sido muy importante verlos representados prácticamente todos los rubros que movilizan la economía local, ¿no? Sí, los más emblemáticos aunque sea pero eso no es culpa del gobierno, es culpa de los privados que nos acompañaron, ¿no? o sea, igual para el año que viene, cuando vino Martín y demás estuvimos charlando de hacerlo un poquito más amplio y de brindar un poco más de servicio, ¿no es cierto? porque había algo que era un stand del gobierno de la ciudad que estaba justo enfrente nuestro que brindaba asesoramiento para hacer un currículum y capaz que para algunos, ¿viste? decir, bueno, asesoramiento para hacer un currículum pero los chicos se acercaban y realmente les servía y mucho, ¿no? o sea, hay cosas que tenemos que recuperar y eso es a través de la educación y de la concientización Edgardo, dejamos un poquitito de lado esto que realmente fue una actitud positiva que tuvo el gobierno local y nos metemos un poco en la interna, en la interna digo política hace un tiempito fue un plenario que se hizo en la ciudad de Mar del Plata en el cual estuviste también presente es como que, te vemos que estás como mirando del otro lado de la ventana viendo a ver para qué lado se inclina la balanza ¿estás a la expectativa, Edgardo? Mira, creo que la política se malinterpreta y se confunde con vedetismo hay gente que piensa que política es estar todo el día diciendo acá estoy, yo soy, mírenme, soy re bonito miren qué inteligente que soy, estos son mis proyectos y demás y creo que cuando vos vas, sobre todo después de una elección donde la gente te marca el lugar donde tenés que estar cuando no tenés representación activa es decir, a través de un cargo público es importante cuidar los tiempos de la sociedad porque también se confunde mucho, ¿no? o sea, si yo salgo a hablar de las cosas que veo que están mal y demás pero no tengo ninguna chance de poder cambiarlas porque me falta un año para las elecciones estoy confundiendo a la gente y estoy haciendo más politiquería que hacer política en serio, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves que se estaban, que se están fundamentando los pasos que está dando el Frente Renovador en Pinamar con esta alianza que ayer se presentó o esta representación que van a tener unos sobre los otros? ¿Quién sobre quién? ¿Frente Renovador convoca a Propin? ¿Propin convoca al Frente Renovador? ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo lo veo de una cuestión más macro pero verlo desde esa cuestión es volver a lo que te decía antes de tipo un vedetismo, ¿no? No, a mí me llaman, entonces como a mí me llaman no tengo otra alternativa que ir porque me quieren porque soy lindo y bonito y viceversa, ¿no? Más allá de poner quién va arriba de quién o quién va al costado de quién Mi visión siempre es diferente Mi visión es que somos un frente los frentes electorales no son partidos políticos los partidos políticos conforman frentes electorales Esto no es una cuestión de dialéctica sino que, cualquiera la escucha Un partido tiene sus reglas, su presidente y lo dirige a una comisión Un frente electoral se compone de varios partidos a veces de nivel macro es decir, vamos a suponer el gen de Margarita Stordissel el día de mañana quiere participar con Sergio Massa ha dado varias señales de eso y eso es un estance seria Entonces, todo el gen se mueve hacia el Frente Renovador y pueden formar otro nombre o seguir llamándose Frente Renovador Entonces, las estructuras de esos partidos se tienen que fusionar O pueden darse movimientos locales como, por ejemplo, Propin que quiere integrar el Frente Renovador que es un espacio de varios partidos Entonces, cuando ocurren esas cosas también se integran Como frente uno tiene que tener la cabeza amplia que lo importante es la comunidad y después, si se tienen ganas de trabajar en equipo se pueden hacer cosas interesantes Y si no se tienen ganas de trabajar en equipo y decir, somos nosotros y nadie más Bueno, en eso fue muy claro el día de ayer el senador Hogan cuando dijo, acá no hay exclusividad de ningún tipo y bueno, se irán a las pasos con una o dos listas Bueno, Hogan no quiso anticipar nada más que lo que estaba diciendo Realmente intentaron, el periodismo hizo algunas preguntas intentaron llevarlo a un terreno de decir un poco más pero realmente fue muy cauto en ese aspecto Es que es la posición que tiene que tomar cualquier dirigente que se preside de una sección tan importante como la quinta porque aquel que conoce de la política interna del Frente Renovador sabe que somos mucho más amplios que una cuestión minuciosa y que el Frente está plenamente en movimiento a veces en contracción como sucedió el año pasado que algunos dirigentes se fueron y otras veces en expansión como está ocurriendo este año que un montón de dirigentes se acercan Entonces eso te da una dinámica que hasta marzo, abril no tenés reglas, entre comillas, claras sumado a un posible cambio de las reglas de la presentación de los partidos y las internas hacen que tengas que ser sumamente cauto para no caer en falsos positivos o que te donen la píldora y salir diciendo, no sé una cosa que después no podés cumplir Entonces, ante esas perspectivas es que yo prefiero ser cauto y lo hablamos la vez pasada con un grupo de gente y digo, ¿de qué sirve? Agarrar y decir, somos nosotros nosotros fuimos desde el inicio y decir un montón de cosas si después la dinámica de la política te va a llevar por otro lado Claro O no, o no Y si no te llevas por otro lado no hace falta decirlo, digamos Si sucede lo que sucedió en las últimas elecciones que todos los que estaban en el Frente Renovador nadie quiso participar activamente y nosotros tomamos la bandera creo que mal no nos fue, ¿no? Porque presentamos en la contienda electoral planes serios y cuestiones totalmente realizables y una mirada desde el Frente Renovador para Pinamar homogénea no improvisábamos no decimos cualquier cosa se dio sin que nosotros digamos no, no hay nadie más en el Frente Renovador que no seamos nosotros eso se lo va a dar el tiempo y es la capacidad de consenso que tiene cada dirigente Ricardo ¿cómo ves la política local hoy haciendo un paneito general? porque algunas zonas se están calentando en el caso de la Unión Cívica Radical que está renovando su mesa directiva y autoridades el tema Ávila-Ventoso Ventoso-Ávila está prácticamente incursionando en una interna sangrante ¿no? ¿cómo lo ves? no, no quiero participar de un interno de otro partido porque no me corresponde conozco a ambos sé que ambos son muy buenas personas tienen temperamentos diferentes pero bueno la UCR sí puedo decir que la UCR está dentro de otro Frente Electoral que es Cambiemos entonces esto va a marcar la primera baraja para después sentarse a negociar con Cambiemos con PRO justamente de cara a lo que viene es algo muy similar que nos puede pasar si uno lo extrapola con Putin y el Frente Renovador es por eso que estaba tratando de traer este paralelo así no hablamos directamente de lo otro no era una forma de llevarte a la charla viendo qué es lo que pasa en la avenida de enfrente ¿no? Mirá todo va a depender de la postura que tome cada uno yo soy una persona que a mí la vida me enseñó que hay que ser humilde y eso no significa dejarse pasar por arriba ¿no? ni avalar algo cuando uno sabe que está mal pero tiene que ser humilde en el pensamiento a mí Matías vino a verme hace dos meses atrás mira esto es tan dinámico te acordás hace dos meses atrás el plenario acá y vino y me dijo mira me gustaría que estés y demás porque bueno vienen diputados nacionales y sería importante para nosotros que vos estés y yo fui y todavía me da vergüenza ver dónde me sentaba fue una cuestión simple o sea no quería quitarle el protagonismo a los que realmente habían trabajado para hacer el evento y ellos me invitaron a estar en primera línea y con mucho gusto acepté entonces eso marca una posibilidad y los inicios de un principio de consenso ¿no? después el día de mañana se puede ver si eso tiene posibilidad de prosperar o no pero si de inmediato digo somos nosotros y ustedes váyanse al fondo más allá de estar con una cuestión de cortesía o de por qué corresponde te va marcando también como piensan de vos para futuro ¿no? ¿cierto? sí, sí de repente participás una pero ya dos no ¿no? lo pensás sí o seguís yendo por una cuestión de cortesía o por una cuestión de que te corresponde porque realmente pensás que este es tu espacio político pero es diferente de la predisposición que tiene cada uno y hay cuestiones que aquel que está en el Frente Renovador sabe que no se pueden escapar y tuvieron una cuestión muy simple ayer había siete personas sentadas o cinco no me acuerdo cuándo eran en la mesa presentando el Frente Renovador no hacía falta que esté nadie del Frente Renovador sentado ahí porque era justamente Propin representado por sus concejales y Patricio Joven representando el Frente Renovador pero hay cuestiones que son elementales básicas de lo que es y el que conoce el Frente Renovador no había una sola mujer en esa mesa cuando está por salir una de las leyes más importantes que es la de paridad si no te gusta la ley o no eso son dos cosas aparte pero es importante brindar el mismo mensaje que estamos brindando a nivel nacional provincial y obviamente local bueno se está integrando Gisela Costa al equipo no no me refiero yo en la foto ah en la foto claro es verdad no es que no hay mujeres presentes en la mesa son cosas chiquititas de manual que cada uno tiene que tener sabiendo el lugar donde está porque el único espacio político que pulsera y lucha por la integración de la mujer activamente en la política es el Frente Renovador y te lo puedo decir con absoluta tranquilidad porque vos prestás atención que en todas las listas siempre hemos ido intercalados un hombre y una mujer y eso no pensando en lo que iba a pasar siete o seis años después sino por una cuestión también de conducta y es algo que es importante para la foto del día después porque eso lo ven de todos lados y son cuestiones que si a uno le preguntan puede ayudar a enriquecer inclusive sin participar activamente Bueno, Gardo una mirada casi anticipada de lo que vendrá porque todavía tenemos temporada por medio que sin ninguna duda es como un parche frío para toda esta situación se empieza a dilatar un poquitito lo de la política pero seguramente en marzo arrancará con un impulso este fuertísimo todo esto y vamos a estar esperando cómo se definen las mesas en este caso ha sido para nosotros no te digo sorprendente pero que la gente de Propin haya inclinado la balanza a este formato con el Frente Renovador no era una cuestión quizá que el grueso de la gente se esperaba por eso es que estamos consultando cómo se sienten ustedes que han sido parte del sector cómo lo asimilan este cambio esta metamorfosis por eso era importante hablar con vos si más que nada agradecerle públicamente al senador porque me invitó a participar en el día de ayer si no no tenía forma de ir sin causar alguna restidez y bueno después esto va a depender de cómo no te habían invitado perdona no te habían invitado localmente no no me invitó a Patricio me llamó el sábado casualmente me dijo mira me gustaría que estés justamente porque bueno en las últimas elecciones uno de los referentes había sido vos y obviamente con mucho gusto hace pena y bueno esto va a depender más allá de una cuestión de quién va a quién o del demás va a depender de la forma que tenga propins de consensuar con el Frente Renovador o no tal vez no tienen por qué hacerlo no hay una necesidad empírica de que tengas que ir todos juntos tal vez tienen una visión todavía acorralada de lo que es la política un poco más amplio con respecto a la última elección pero bueno eso lo vamos a ver a futuro y si no estarán las pasos que vos te podés sentir como general pero la gente dice que sos cabo o podés verte como cabo pero la gente dice que sos general y eso es lo bueno de la democracia bueno pero ayer Hogan no quiso incursionar tan adelante no quiso meterse en el tema de las pasos cuando se le preguntó cómo se llegaría trató de esquivar un poco la pregunta al menos no es que falta un montón claro al menos no trasladar fronteras que todavía falta mucho camino si, si falta un montón Edgardo te agradecemos estos minutitos en la mañana que tengamos un buen día gracias ahí estábamos con Edgardo Paso ex concejal y poniendo una mirada lateral sobre el tema sobre esta fusión que ha tenido el frente renovador con Propin Propin con el frente renovador caballo adelante carro o carro adelante caballo como usted quiera el tema es empezar a acostumbrarse a que cuando se menciona uno se está hablando del otro una pausa y vuelvo y vuelvo con algo más seguramente espacio publicitario poniendo una mirada con el frente renovador a que cuando se llegue el frente renovador